En la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cinco, la segunda balota es la número... Cuatro, continuamos con la tercera balota, es la número... Uno, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Cero. Cincuenta y cuatro, diez es el Chontico Noche para hoy martes 25 de enero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Feliz descanso para todos. Feliz descanso para todos.